Recuerden, hacemos una pregunta por intervención. Comenzamos con Alfonso Torres, Real Madrid Televisión. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. A este equipo, a este Real Madrid, ya se me identifica como al equipo que sabe sufrir, que nunca ha hecho la cabeza en medio de tantas dificultades. ¿Son estas las señas de identidad que hay que mantener mañana para conseguir el pase a semifinales? Gracias. Sí, de todas formas es lo que vamos a intentar hacer. Sabemos el partido que nos toca mañana con dificultades, seguro, y nosotros lo que vamos a intentar hacer es seguir con lo que estamos haciendo como equipo, competir, porque vamos a necesitar competir, defender bien y luego atacar bien también. Entonces estamos preparados para hacer este partido de vuelta. Mediaset, Diego Miguel Fernández. ¿Qué tal, Mister? Yo le quería preguntar por Anfield. ¿Le hubiese gustado jugar este partido con público o mejor así, por lo que puede significar, en un partido de vuelta? Bueno, no podemos hacer nada. Esto de la situación, también nosotros en nuestra casa no tenemos público. Bueno, es la situación actual y tenemos que hacer sin público. Televisión Española, Larga Andarillas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Leí. Hola. Hace unos meses mucha gente les descartaba para la Champions, para la Liga, ahora están en disposición de luchar por los dos títulos, siendo difíciles los dos evidentemente, pero usted si pudiera elegir de cuál de los dos se fundiría más orgullos. No, nosotros no vamos a elegir y no vamos a pensar lo que se decía, lo que se dice. Nosotros lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo, nada más. Es el día a día competir, mañana tenemos otro partido y es el partido, únicamente el partido que tenemos en nuestra cabeza es el partido de mañana, nada más. y intentar pasar de ronda. Copé, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster, buenas tardes. Hola. Miguel Ángel Díaz de la cadena Copé. Reconocía el otro día después del Clásico que a nivel físico el equipo vive una situación límite, teniendo en cuenta la ventaja del 3-1 del partido de ida, teniendo en cuenta todas las bajas que tiene el equipo. Mañana, ¿cómo se plantea el equipo? ¿El equipo va a salir atrás, a estar encerrado, a aguantar el resultado? ¿O cree que si su equipo no marca es muy difícil que pase el eliminato? No, pero nosotros no vamos a gestionar los esfuerzos, sobre todo. Nosotros venimos aquí y siempre en Madrid, cuando está en el campo, es para intentar ganar el partido, es lo que vamos a hacer. Luego, el tema del límite, bueno, lo hemos hablado. Yo creo que después dos partidos, sobre todo en el esfuerzo, que ha sido el partido de ida, el partido de Barcelona, y mañana va a ser lo mismo. Pero nosotros estamos acostumbrados a este tipo de partidos, a estas cosas, y mañana nos vamos a preparar para hacer otro partido de máximas exigencias, y estamos preparados para eso. Cadena CER, Javier Herráez. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes, Javier Herráez de la cadena CER. Imagino que cuando uno plantea, usted plantea el partido de mañana, no lo planteará con el resultado del partido de ida. Pero como el equipo llega, como usted dice, ha llegado físicamente, ¿qué prima más? Lo anímico, el equipo llega bien, porque consigue ganar los encuentros, o lo físico, y si cree usted que va a ser necesario marcar un gol para pasar a semifinales. Pero va juntos, el anímico, el físico va juntos, nosotros estamos bien, pero esto no significa nada, estamos bien, lo que queremos es hacer otro gran partido, porque lo vamos a necesitar para pasar, para pasar de ronda. Y nosotros vamos a competir, lo más importante es que el equipo está preparado para competir. Luego, el resto, nosotros vamos a intentar ganar el partido, no vamos a gestionar nada. Y como siempre, tengo que decir, como siempre. Onda Cero, Edu Pidal. Hola, Mister. Todas las dificultades que están teniendo este año con las lesiones, en una temporada además en la que tienen también bajas por coronavirus, por la pandemia que se vive, y en una semana como esta, en la que han tenido un partido contra el Barça, un clásico, en medio de una eliminatoria en Champions, ¿cree que todas esas dificultades el equipo, no sé si consciente o inconscientemente, las ha convertido en retos, en motivaciones para sacar todo adelante? Y sí, ¿cree que esta es la temporada en la que tiene más mérito lo que hace el equipo a estas alturas, por las complicaciones que hay en un año así? Pero yo creo que sí, siempre, y como tú decías, con las dificultades, pero el equipo siempre se junta en dificultades, y eso te muestra el carácter que tiene este equipo. Es verdad que, bueno, nos ha pasado muchas cosas, pero, y con todos los jugadores que no están con nosotros, me hubiera gustado tener a todos, pero ahora están todos los que están aquí, y nosotros vamos a preparar el partido para hacer un gran partido, y nada más. Lola Hernández, Fox Sports. Hola, ¿qué tal, mister? ¿Me oyes? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar un poco al hilo de lo que están comentando mis compañeros. Estábamos viendo muchísimas lesiones por parte de todos los equipos. El otro día, Peu Guardiola decía que estaban matando a los jugadores. ¿Habría que hacer algo con el tema del calendario, con disputar tantos partidos de forma continuada? Gracias. Bueno, en su día yo hablé de estas cosas. Sabemos que es complicado, y es verdad. Al final es una temporada muy rara, por mucha razón, pero bueno, no lo vamos a cambiar. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es cada vez que podemos recuperar, bien lo hacemos, lo intentamos hacerlo, y sabemos que el calendario es lo que tenemos. Con todas las dificultades que todos los equipos tienen, y nosotros también, con bajas importantes, pero vamos a seguir, vamos a pelear, estamos vivos en las dos competiciones, y vamos a intentar hasta el final. El país, soy Biel Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. La semana pasada hablaba que la baja de última hora de Varane por COVID no le hizo variar la idea de equipo, que simplemente también ha habilitado por Varane. Han viajado a Liverpool con Valverde tocado, o que se marchó tocado del Clásico. Quiero preguntar por la situación de Valverde, y hasta qué punto les afecta la situación física de Valverde en su idea de equipo para mañana. No, 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 no me afecta. Yo creo que se ha recuperado Fede, y va a estar a 100% con el equipo. Sí, y luego veremos, veremos como siempre, como lo vamos a administrar mañana. Pero va a estar a 100%. Gol, Sergio Quirante. Hola, míster, buenas tardes. Hola. En el partido de ida, a Jurgen Klopp le preguntaron por la posibilidad de entrenar en España, de poder entrenar al Real Madrid. Usted siempre ha dicho que no va a ser el Ferguson del Madrid, ni va a estar muchos años. ¿Qué opinión tiene? ¿Le encaja a Jurgen Klopp como futuro entrenador del Madrid? No, sí, de momento soy el entrenador del Liverpool, y yo soy el entrenador del Real Madrid. Hacemos las dos últimas preguntas. Radio Marca, last two questions. Miguel Ángel Toribio. Hola, Cidadán, ¿qué tal? En directo para Radio Marca. Hola. Otra alternativa que puede usar mañana en el lateral derecho es Odrio Zola. quería preguntarle si cree que necesita, como un impulso anímico, como un buen partido para reivindicarse. Este año ha jugado cinco partidos, jugó cuatro seguidos después de la Copa del Rey, se adicionó, apareció contra el Barça. si cree que es un jugador que usted va a necesitar una especie como de coaxi, como de impulso psicológico, por si tiene que jugar, para que él se sienta reforzado y con confianza después de los pocos minutos que ha tenido desde que llegó a Madrid. Bueno, sí, es verdad que jugó poco. Pero bueno, Odrio está metido. El otro día entró contra el Barcelona. Y bueno, y como siempre, bueno, que también me canso de, lo siento para vosotros, pero bueno, tú lo vas a ver cómo lo vamos a hacer mañana. Pero ahora no te voy a decir nada. Última pregunta en francés. ¿Qué tipo de partidos se espera mañana en este Anfield que estará vacío, sin afición? ¿Y cómo están sus jugadores a nivel físico? Porque, lo dijo en español, después del partido del Clásico, dijo que el equipo estaba al límite. Y que después de esos dos partidos tan intensos y físicos contra el Liverpool y el Barcelona, el equipo estaba al límite. ¿Cómo se siente? Sí, es la verdad. Son partidos muy exigentes. Y eso es lo que se dio. Pero podemos ir hacia el límite. Podemos jugar aún más. Porque mañana es un partido que nos puede permitir de clasificarnos para la semifinal. Tenemos que jugar al límite, como dije, porque los jugadores, algunos se lesionaron. Hemos tenido muchas bajas ese año, pero no tenemos otra forma de hacer. Tenemos que seguir adelante. Y mañana no tendremos la afición, es verdad. No hay público, pero esa es la situación actual. No podemos hacer de otra manera. Y sabemos que todavía es así, aunque esperemos que habrá afición en el futuro. Gracias. Termina la rueda de prensa de Zinedine Zidane y vamos a escuchar todo lo que ha dicho Jürgen Klopp esta mañana en su respectiva rueda de prensa. Conexión Redacción. Hola Ocaña, muy buenas tardes. Zinedine Zidane, muy buenas tardes. Hay que hablar del Liverpool de Jürgen Klopp, que se la juega prácticamente...